Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, comenzamos. Los creadores de Hitman y o Interactive se vuelven independientes. Hace unas semanas Square Enix puso a la venta a la compañía y o Interactive, estudio desarrollador detrás de Hitman, debido a la decisión de la compañía de enfocar sus recursos al desarrollo de ciertas franquicias. El CEO de o Interactive, Hakan Abrak, anunció que o Interactive ahora será un estudio independiente y lo mejor aún es que conservarán los derechos sobre la franquicia de Hitman. De hecho, el día de hoy está disponible, de manera gratuita, la primera locación de la primera temporada de Hitman, la ICA Facility, que contiene dos misiones de historia, dos escalation contracts, más de 40 retos y 17 logros o trofeos. Cabe destacar que este nivel es una especie de tutorial para el resto de la temporada, aún no se sabe con certeza. Si continuarán los planes de hacer otras dos temporadas del juego, estaremos al pendiente de cualquier informe que dé EO Interactive de Hitman. Pokémon GO se actualiza con Pokémones legendarios y nuevas actividades en los gimnasios. Si ya habías dejado de jugar Pokémon GO, parece ser buen tiempo de retomarlo, debido a que una actualización por fin agregará a los Pokémones legendarios. Para acceder a ellos deberás, a su vez, entrar continuamente a una nueva actividad dentro de los gimnasios. Se trata de los Rides, dentro de los gimnasios tendrás la opción de unirte con otros amigos para derrotar a los Pokémones más poderosos del lugar. Hasta 20 personas pueden unirse en un Ride y solamente puedes jugar uno solo por día. Si quieres jugar uno más, tendrás que pagar. Una vez que entres frecuentemente y salgas victorioso de estos Rides, serás invitado a uno especial donde será posible enfrentarte a Pokémones muchísimo más poderosos, como los legendarios. Una vez derrotado podrás capturarlo, además recibirás una Golden Raspberry. Cabe destacar que los Rides no serán un lanzamiento masivo, por lo que solamente estarán disponibles en algunas locaciones importantes del mundo. Se espera que gradualmente estén disponibles de manera global. Además, los gimnasios han sido cambiados. Para empezar, debes de visitar el gimnasio donde dejas a tu Pokémon y alimentarlo con moras. O si no, su motivación caerá a cero y regresará a tu equipo, dejando libre el gimnasio para cualquier ataque. Esto fue hecho para que el poder de combate de cada uno de los Pokémones vaya disminuyendo y sea más fácil derrotar a los que controlan el gimnasio. El sistema de prestigio ha sido eliminado completamente. Ahora los gimnasios tendrán seis posiciones permanentes, que pueden ser llenadas por Pokémones y el equipo que lo controla. Y también servirán como Poképaradas. Por lo tanto, podrás obtener ítems una vez que los visites. Estaremos al pendiente de cualquier otra actualización que se haga al popular Pokémon Go. Y eso es todo por el día de hoy. Pero recuerden que todos los martes y viernes tendremos contenido de videojuegos, aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.